Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Con un tema muy, muy interesante al cual le hemos denominado Agroproducción Sostenible, tenemos un invitado de lujo, alguien muy especial que se los vamos a presentar en este momento. Es el ingeniero agrónomo Marco Felipe Calderón Jacume, ingeniero agrónomo de profesión con una formación de posgrado muy interesante y sobre todo un expertise y un background fundamental de un ancestro agroproductivo. Bienvenido Marco, muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda para compartir con nosotros esa vivencia y esa experiencia que a pesar, decía yo, de tu juventud, se expresa muy bien en tu experiencia en el campo de la producción agropecuaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Me tomé un poco de sorpresa, pero aquí estamos. Espero aportar en algo al programa y a lo que nos escuchan. Claro, y sobre todo yo veía, Marco, en el perfil que nos compartieron, el hecho de la experiencia en muchos rubros productivos y eso nos llama la atención, sobre todo porque sabemos que tu abuelo fue agricultor, tu papá, y lanzar la pregunta de la evolución prospectiva de los rubros como tal. Desde cuando fuiste pequeño has visto esa evolución de los sistemas hasta la fecha como tal. ¿Qué nos podrías manifestar al respecto, Marco? Bueno, en el caso de mi abuelo fue el que inició con la compra de la finca que actualmente es mía. Pero a él no lo conocí yo, él fallece mucho antes de que yo nazca, lo viví con mi papá. Él en su momento tenía banano en esa finca y siempre nos llevó, siempre nos llevó allá de meternos a campo, caminar. Claro, y te gustó, ahí nació el amor por la profesión. Sí, o sea, yo siempre he tenido, digamos, cierta pasión por las plantas, o sea, por el tema vegetal, animal. Se reían en mi familia muchas veces porque en la Feria de Durán salías con un pollito. Y yo realmente crié al pollito. Y me fui en lágrimas un día que terminó siendo seco y después de comérmelo me enteré. Cosas que suceden. Que era la mascota, ¿no? Sí, y realmente era, para mí era una mascota, o sea, le ponía el cuerdito y me lo llevaba a caminar. Ya, ya, ya. Pero bueno, siempre desde pequeño, ya digamos un poco más grande, adolescente, vivíamos en una casa con un jardín. Y yo me encargaba, yo me encargaba ahí de... El responsable de mantener ahí el área verde, ¿no? Hacía mis desastres también, pero logré ahí muchas... una vez llegó mi mamá y le había metido pala a todo el césped porque yo lo quería cambiar, decía yo. Ah, caramba. Y usted, tuviste una muy buena oportunidad de hacer muchas prácticas, ¿no? Y de ahí luego de la formación de agrónomo en la Earth, ¿no? De ahí me fui a Costa Rica, estudié en la Earth y ya me gradué y vine directamente a trabajar. Y ahí tuve mis momentos, me costó un poco... Llegué primero a querer buscar trabajo. Ya. La verdad no lo encontré. En la finca en ese momento ya mi papá ya no era bananero, lo había transformado a caña de azúcar. Ah. Y me dijo, mira, si quieres venir, ven, pero aquí no hay mucha oportunidad y realmente... Al cultivo, le llaman el cultivo del vago, le dicen a la caña de azúcar. O sea, realmente el tiempo de trabajo no es completo, o sea, no todo el año tienes que estar pendiente. Claro, precisamente por eso, ¿no? Es una ventana en la que tienes que hacer las labores y el resto casi que es esperar. Efectivamente. Pero hubo unas partes en la finca que me di cuenta que no eran ideales para caña de azúcar y empezamos ahí la siembra del cacao. Ah, muy bien. Este rato, muy buenos precios que tiene, ¿no? Este rato sí. Este rato está a unos precios que nunca, nunca habíamos visto. Se los esperaba el productor, ¿no? Claro. Y que tiene sus pros y sus contras, eso siempre hay que decir, porque si de por sí el cacao siempre se ha dicho que es susceptible al robo, a esto de acá, ahora está un poquito más complicado, pero sí, sí amerita bastante el tener un cultivo del cacao. Claro, banano, caña y ahora también hemos incursionado en qué rubros más. A ver, desde que empecé estuve en caña de azúcar, empezamos a sembrar cacao, luego en una renovación de un cantero hicimos una siembra de maíz, esa es mi experiencia que tengo con maíz. Luego mi papá, bueno, la familia compramos otra finca y teníamos ahí, sembramos caña de azúcar y teníamos un poco de arroz. Luego de eso yo, bueno, tengo una experiencia trabajando con una persona, me salió el trabajo y nos dedicamos a sistemas de riego, pero sobre todo a avance frontal y pivotes. Pero siempre atendiendo al sector productivo como tal, una situación y una experiencia de primera mano, que es justamente importante aclararlo aquí en el programa. Estamos conversando con nuestro invitado por el tema de la agroproducción sostenible, el ingeniero Marco Felipe Calderón Jacómez. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan bien en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo voy comentando sobre la agroproducción sostenible con nuestro invitado especial, el ingeniero Marco Calderón Jacómez. Marco, decíamos en el bloque anterior la importancia que es el haber o mantener varios rubros productivos al momento. No están puestos todos los huevos en una sola canasta. Tenemos alguna experiencia, alguna expertise que nuestro ancestro nos ha dejado. Sin embargo, se le tornan al agricultor, al productor, muchos retos como tal. Los buenos precios que pueden estar del cacao implica situaciones de inseguridad como tal. Y luego rubros productivos como el arroz, el maíz, que nunca pasan por los mejores momentos. ¿Cómo enfrentar esa situación? A ver, realmente entonces uno va ganando experiencia al andar. Siembras, yo creo que una de las cosas que uno tiene que estar dispuesto cuando tomas el riesgo es a aceptar el fracaso. Ya, como una oportunidad. Abrazar el error. Sí, por supuesto. Muy bien. Porque el error o el que una siembra no te salga rentable. Claro. Digamos, yo siempre digo, inclusive a veces salir tablas es buenísimo. Claro, porque no perdimos. No, exacto. Mantuvimos a la tierra en actividad, a nuestro personal atendido. Entonces, inclusive, y te va enseñando el tema de decidir negocios. Claro. Ya, porque sale la oportunidad en ese momento del maíz. No tenía idea quién, cómo era el comercio, cómo eran. Entonces, como lo dicen en la calle casi, das papaya. Das papaya para que venderlo mal, para que venga un comerciante y te diga hay que hacer esto, esto, esto. Exactamente, pero justamente esos son los aprendizajes, ¿no? Decíamos abrazar el error. Es interesante, ya sé que la próxima vez no vamos a cometerlo como tal. O también decir, ok, esta fue la vez, aprendí lo que aprendí y vamos. Claro, además que también hay algo interesante, y es lo que le ocurre a veces a muchos productores. Lo acabas de mencionar bien, a veces salir tablas es también un punto interesante porque si yo trabajé con crédito bancario, al banco le atendí la deuda y ante el banco al menos he quedado bien. Sí. Tengo la expectativa y la puerta abierta para mayores inversiones como tal, ¿no? Sí, bueno, y de hecho el tema, entonces esto fue evolucionando. En el 2014 me caso, y mi familia, mi papá y mi mamá decidieron heredar sus propiedades. Mi papá lo dijo muy claro, dijo, yo veo más oportunidad de negocio en las manos de ustedes que en mis manos y teniéndolos a ustedes aquí. Entonces, realmente a la gente que le cuento y a esto dicen, o que mi papá cuenta y dice, wow, o sea, no es fácil, no es fácil soltar y dar esa oportunidad. Compleja. En el 2014 yo heredo la finca con caña de azúcar y cacao, un cacao en crecimiento, no en plena producción. Como estará ahora, ¿no? Y estamos hablando en una época que... Los precios no eran los mejores. No eran los mejores. Claro. Ya. Recibo una finca también en una zona agrícolamente complicada por climas, por microclimas. ¿Se inunda tal vez? No, todo lo contrario. Ahí estoy pegado a la montaña yo. Ah, perfecto. Entonces tienes un microclima húmedo. Ah, muy bien. Y en el tema de suelos, grandes partes de la finca tienen un buen suelo, pero no es tan profundo. Y otras, el suelo es pedregoso, o sea, realmente es como un lastre. Claro. Y en base a aquello fuiste estudiando las mejores posibilidades, las potencialidades agrológicas de esos mismos suelos. O sea, yo continué con lo mismo. Ajá. Y bueno, de hecho, la idea de sembrar cacao era esos suelos más complicados para caña de azúcar. Ya. Van cacao. Entonces empiezo a trabajar también con mi familia política. Oh, ya. Y ahí me meto en el mundo de... Los asociados. ...del banano. Muy bien. Ahí empiezo a aprender, estoy en las renovaciones. Ah, ya, muy bien. Este, entonces ya empiezo a empaparme y una de las cosas que hicimos ahí fue sembrar banano con cobertura. Ah, muy bien. Que lo vimos en... Mi cuñado lo vio y después ya también fuimos en una finca orgánica. Ya, muy bien. Y realmente nos enamoramos de la idea, lo implementamos. Y está dando los rendimientos adecuados. O sea, ese, 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 de hecho, en la empresa, yo ya no trabajo ahí en la empresa bananera de mi familia política. Ya. Y hoy en día ellos ya no tienen el proyecto de cobertura, pero ese, ese, ese aprendizaje me lo llevé yo a mi zona. O sea, el modelo mostró que sí es posible. Que eso es lo interesante. Es posible y simplemente es cuestión de, de analizar las variables para que funcione a corto plazo. Ya, muy bien. Porque a largo plazo está más que demostrado que te ayuda en el suelo, en la infiltración. Es una interesante experiencia y sobre todo que nos va a permitir, sobre una base firme, recogida por esa expertise personal y profesional y nos va a permitir proyectarnos al futuro. Que es justamente la temática del tercer y último bloque. Pero antes vamos a hacer un segundo corte y último unos interesantes mensajes. Que sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y en la parte final del programa de hoy, dedicado a la agroproducción sostenible, con la conversación que tenemos con nuestro invitado especial, el ingeniero agrónomo Marco Calderón Jacome. Marco, es importante pensar siempre en el futuro, como nuestro amigo Toffler indicaba, porque es donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo. ¿De qué manera, con todo ese background, esa expertise, todas esas experiencias que has tenido en este tiempo, visionas los próximos cinco años para el sector productivo en Ecuador? Mira, hay dos cosas que yo creo sumamente importantes. Es plantearse cómo de hoy en adelante mi suelo, en vez de yo degradarlo, lo mejoro. Ajá, muy bien. Pero a la vez, lograr que mi planta sea productiva. Ya. Entonces, ese es el equilibrio que hay que llegar. Sí. Y lo segundo es que tenemos que empezar a manejar información. La única forma de tú tomar decisiones es manejar información. Me he encontrado con empresas grandes que realmente no manejan, por ejemplo, bases de datos. Entonces, la información, les pides un reporte y te pueden dar en una o dos semanas. No tienen costos de producción. Los tienen. Ya. Los tienen, pero es importante que sepamos organizar la información para que las respuestas sean más rápidas. Para que nuestra carga, inclusive administrativa, en un negocio que es operativo, no sea tan fuerte. Claro. Entonces, empiezas a ser más eficiente, no solo en el campo. Claro. O sea, no solo en el manejo agrícola, sino en el complemento que es necesario. Claro. Que es la parte administrativa. Claro, el agronegocio como tal. El agronegocio como tal. Y allí, por ejemplo, ¿qué recomendación le darías a nuestro hombre, mujer de campo que hace agricultura y ganadería y que necesita ampararse en un horizonte como tal? O sea, hoy en día, te cuento, las herramientas para el pequeño productor, mediano productor, no son tan amplias. Hoy en día se ha diseñado todo para el grande productor. Entonces, yo lo que creo es, por lo menos, lo esencial, saber el área que tienes. Hay gente que cree que tiene un área y no la tiene, o tiene más o tiene menos y te daña un poco los números. El registro de tu producción. El control, el seguimiento. El control, el darse valor. Encuentras pequeños productores que su trabajo no le da valor, entonces no sabe al final. Claro, si gana o pierde. Si gana o pierde. Entonces, empezar a darle valor a cada detalle del negocio para saber si estás dando buenos pasos. Claro, qué interesante que es todo esto que nos comentas, Marco. Y bueno, el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos ahora que mirando tu cámara le dejes a nuestros amigos agricultores, ganaderos, un mensaje importante de alguien joven, visionario, que mira de diferente manera al sector agroalimentario ecuatoriano. Adelante, mirando tu cámara, por favor. Este, bueno, lo que yo les puedo decir es que la agricultura tienen que entender que es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Es importante mantener la visión de qué es lo que quieres de tu campo, de tu producción. Y saber llevar las herramientas a corto plazo para llegar a corto plazo para llegar a ese lugar. Para mí es importante no solo ver si hoy estás ganando o perdiendo dinero, sino qué quieres hacer y cómo hoy logras ser eficiente para ir paso a paso. Así, tengas que sacrificar un poco la utilidad de esto para llegar acá. Muy bien. Muy interesante. Muchas gracias, Marco, por esos interesantes mensajes y recomendaciones para nuestros agricultores. Han sido unas sabias palabras de alguien que, a pesar de la juventud que tiene, ya visiona el espectro agroproductivo ecuatoriano de diferente manera. Gracias a ustedes por seguirnos también semana a semana, por esos me gusta en redes sociales y esos correos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que ya en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se encuentran abiertas las inscripciones para el semestre A-2025 en las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo Agropecuaria, Agroindustria, Medicina Veterinaria, Electricidad, Electrónica y Automatización y también Telecomunicaciones por Homologación de Estudios. Soy John López Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.